¡Yes! Bien, continúo con más equipos después de haber hecho un montón de Wampus Man. ¿Cuál es el apillo de...? Bueno, ahora ya es el apillo. Es una... es una quica de lentes. Creo que esta en el universidad Hatsuki. En el Caldoremi ya creciudita. O puede ser también Naoko. O pueden ser varias. ¿Puedo hacerla en esta hoja de reuso? ¿No saben ustedes? Voy a poner doble hoja. Lo que le voy a hacer en grande. ¿Sale? Posiblemente le hagan grande y... Lo va a salir como hace por acá. Porque sería... Andale, así es. Ahí está, desarrollada por la misma razón de que... Vean. Todo esto. Va. Va, vamos a hacerla entonces. Bueno, no van a hacerla. Voy a hacerla y ustedes la pueden copiar después. Pueden bajar el video o lo pueden pausar poco a poco. Y se van a dar cuenta de cómo lo voy haciendo. Ya. Vamos a hacerla entonces. Esta chica se hace así. Primero. Tu. Tú. Tú. ¡Milio! ¡Gracias! otro personaje más que estoy haciendo para todos ustedes vean por acá porque sabía que me iba a salir grande o si